¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Se Coloca con Mosca. Estoy aquí con ustedes para hacer un unboxing. Es algo que está pasando en Chile. Ya les vamos a contar más en detalle. Esto es Top Secret. Voy a hacer el unboxing con el cuchillo Spider Gochaman. Hay un link acá en la descripción del vídeo donde pueden ver las características del cuchillo. Esto lo compré en pesca total. Ya vamos a estar viendo de qué se trata. No lo quiero dar cuenta porque al otro lado salen mis datos. Vamos a ver. Ahí ya está abierto. Muy bien, señores. ¿Qué tenemos acá? Justamente Top Secret es el Tipe de Cortland que pueden pillar en pesca total. Los amigos de pesca total, yo si me compré este tipe, me mandaron material para hacer el famoso Squirmy Wormy. Les puedo contar aquí algunas anécdotas. Este material que vendan en pesca total sirve para hacer moscas que imitan gusanos de tierra. Cuando los ríos suben en el verano, cuando hay una lluvia inesperada, se sueltan gusanos y son arrastrados por el río y las turchas los adoran. Hay un guía en Koyaiki que mencionaba eso en una charla que me tocó participar y muchas veces pasa que especialmente los gringos andan con el Squirmy Wormy pero de colores fuertes rojos, rosado, rosado florecente y no andan tan bien como los colores tierra. Lo bueno del color tierra es que al centro donde se amarra al anzuelo, ahí uno le puede poner algo rosadito, algún color más clarito o incluso un rojo para imitar un gusano de tierra común y corriente. Los venden en pesca total, cuesta 1.900 pesos. No se cansen, yo me compré en Ebay hace dos meses y se perdieron en el camino. Por 1.900 pesos en pesca total no hay donde perderse. Gracias a los amigos de pesca total por el regalo. Y aquí es donde me quiero detener un poquito más. La gente de Cortland ha estado desarrollando, voy a ponerlo aquí al sol, desarrollando, aunque todos digan ¡Ay al sol, al sol! Un ratito. Un fluorocarbono de alta calidad. Y en este caso, este es Ultra Premium. Se demoraron en sacarlo al mercado porque lo probaron muchos guías. Incluso me contaban los amigos de pesca total que él se lo alcanzó a algunas personas a entregar unas demo, unas muestras y anda muy muy bien. Por lo menos las personas que lo probaron están muy contentas. Y como yo soy fanático del fluorocarbono, soy fanático de Baribas, dije ¿por qué no probar algo distinto? Y lo compré en 5X, que es más o menos el tamaño de tippet que más uso y es el que más gasto. Y por lo tanto, apenas se me gaste el mío, voy a empezar a utilizar este. Son 30 metros. Es algo caro, sí. Son 27 metros para ser exactos. Son 30 pies. Entonces, esta bobina cuesta 18 mil pesos. Alguien podrá decir, es demasiado caro. Alguien podrá decir, es barato. Si fuera, no sé, Bill Gates podría decir que son 18 mil pesos para Bill Gates. Menos de un microsegundo esperando a que suban sus acciones. Sin embargo, efectivamente, por lo menos para la localidad Pachile, es un poquito caro. Pero, aquí es donde viene el pero, el gran pero. Muchas veces gastamos sumas considerables en la caña, en el carrete, en las líneas. Pero, gastamos lo menos posible en moscas 1 y en tippet 2. ¿Cuál es el error ahí? Que es justamente la última línea, la mosca, que es la que se come el pez y el tippet, el que tiene la mosca afirmada al resto del sistema. En donde es el link más delgado, que muchas veces perdemos truchas porque o los anzuelos se quieblan o se doblan, en el caso de las moscas, o en el caso del tippet, cuando no es el adecuado, corta. O, es malo porque no anda bien en los nudos del fluorocarbono, un poquito triqui, tiene ciertas triquiñuelas con los nudos, pero anda, vamos a ver cómo anda este. Una de las ventajas que veo este sobre el Varidas es que la bobina es negra y eso evita que la luz del sol penetre. Tiene una banda, les voy a mostrar acá, una banda elástica, como la mayoría de las spools. Y, bueno, tippet de fluorocarbono, que en este caso es Gustar Premium. Tienen que tener cuidado, aquí me refiero que tienen que tener cuidado. Muchos tippets de fluorocarbono en realidad es nylon recubierto en fluorocarbono. Tengan cuidado ahí. Y hay otros que son 100% fluorocarbono. Hay pocas fábricas que lo hacen. Hay que probar, hay distintas marcas, hay gente que le gusta una, hay gente que le gusta otra. Hay gente que pesca mucho y prefiere uno porque, una marca me refiero sobre la otra, justamente porque si se le pasa cortando no le sirve. Yo aquí no les puedo dar más opinión hasta que lo pruebe. Solo quería mostrarles e indicarles que en la tienda Pesca Total y me parece que en Ruta 55 pueden pillar este fluorocarbono ultra premium top secret. También mencionar que justamente estas tiendas Pesca Total y Ruta 55 están trayendo productos Cortland y no solamente tippets de fluorocarbono, tippets normales, líneas y cañas y carretas. Quiero aquí hacer un detalle, no sé si todos sabrán, pero Cortland fue la primera empresa en el mundo en desarrollar líneas de pesca con mosca plástica. En este caso de PVC. Antes de Cortland todas las líneas eran de seda. Después de Cortland todas las líneas son de PVC o poli no sé cuánto. Airflow las hace de poli, no me acuerdo el material. Las demás las hacen de PVC. Rios es PVC y Scientific Anglers es PVC. Cortland también es PVC y Cortland fue el primero en desarrollarlo. En algún momento la marca estuvo alicadida. Hace muchos años atrás era lo único que se hacía en Chile. La 333, la 444 son líneas clásicas. Ahora están de vuelta, obviamente con materiales más modernos, con recubrimientos más modernos y con una oferta de más productos Cortland que puede ser de su interés. No sé si este video va a salir antes o después. Vamos a tener una charla con la gente de Pesca Total. Nos van a contar todo lo que dijeron de lo que viene en la temporada 2020-2021 acá en Chile. Por lo menos lo que ellos están trayendo, lo que va a traer Ruta 55. Si este video sale después, hay un link acá abajo. Y si este video sale antes, estén atentos porque ya va a venir una conversación en vivo con la gente de Pesca Total para hablar de lo que viene en la temporada 2020-2021 que justamente tiene que ver con Cortland en el caso de productos para la pesca con mosca y en el caso del atado al fire hole y hay unas cositas más que nos van a contar. Recordarles que en Pesca Total pueden conseguir materiales para atado, materiales para sus pescas, ya sea al hilo con streamer, seca, tienen la gama TFO completa y no solamente pesca con mosca, sino que también pesca tradicional, spinner, etc. Bueno, no los lateo más. Aquí les voy a dejar un link en la descripción del video a Pesca Total. Muchas gracias nuevamente Pesca Total por este producto. Voy a sentar a matar moscas porque si este verano cae agua, voy a andar trayendo la imitación que corresponde para aguas altas que me va a dar buenos resultados y que este guía en Coyay que dice que nadie anda trayendo. Yo voy de hueón nomás, como dice Coco Lederán. Para los amigos que no son chilenos, hueones de tonto, de leso, hago algunas preguntas, escucho, me fijo en las cosas que dicen y me di cuenta que este guía indicaba que nunca la gente cuando a él le preguntan ¿Cuantáis con Squirmy Wormy? Todos les contestaban que no y si andaban con alguno, andaban con el rojo. Que algo de éxito daba, pero el que mejor éxito daba es el color café. Ahí está amigos, eso es. Si les gustó este video denle like, compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal, no olviden de visitar www.simonuca.cl Ahí pueden ver mis servicios de guiado acá en la zona de Puerto Varas, en la región de Los Lagos en Chile en donde hago guiadas de vadeo en Ríos de la Zora. Incluye un picoteo, todo el día son 50 mil pesos y para suscriptores del canal, que sean estudiantes y pueden demostrarlos con un certificado de alumno regular, entonces el precio son 30 mil pesos. Una gana. Ahora sí, como siempre digo, nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!